Todo, todo me encanta y pues entonces no puedo elegir solo una cosa, todo es muy divertido. Cualquiera que abra sus redes sociales, que no las tenga en privado, se expone a la opinión pública, que a veces es muy dura. La idea de nuestro canal de YouTube salió porque me pidieron mucho en Instagram que subiera mi rutina de maquillaje. Y lo que pasó fue que yo no sabía en ese entonces usar Instagram TV. Ahorita ya aprendí. Antes, cuando me lo pidieron, yo no sabía. Les grabé el video, intenté subirlo a Instagram, no pude y dije, bueno, lo subo a YouTube y los redirijo de mi Instagram. Les digo, aquí está el video en YouTube. Entonces subí ese video a YouTube y me empezaron a pedir que subiera más videos en el canal de YouTube. Y le dije a Ale, oye, ¿por qué no hacemos el canal juntas? Porque somos tan diferentes que creo que así podemos aportar diferentes puntos de vista en todos los aspectos. Creo que no ha cambiado mucho mi vida. Lo único que ha cambiado pues es que me preocupo ahora por subir mucho contenido. Me preocupo por subirles contenido a Instagram, a subirles contenido a YouTube, que es algo que me encanta, es algo que disfruto muchísimo. Pero creo que es el único cambio que ha habido, que ahora digo, tengo que tomarme fotos para Instagram, tengo que hacer reels, tengo que grabar para YouTube, editarlo, subirlo. Pero como les digo, es algo que me gusta y que disfruto mucho. Entonces, pues, es muy divertido. Lo más divertido ha sido todo, todo el proceso, desde pensar en ideas para videos, grabar, editar, subir los videos. Todo, todo me encanta y pues entonces no puedo elegir solo una cosa. Todo es muy divertido. Pero lo más vergonzoso, creo que hasta ahorita no nos ha pasado nada vergonzoso. Entonces, espero que siga así. Claro que sí. Creo que cualquiera que abra sus redes sociales, que no las tenga en privado, se expone a la opinión pública. Que a veces es muy dura, a veces llega a ser muy duro. Pero la verdad es que yo prefiero la cercanía que he tenido con ustedes. Eso no me lo puede pagar nada. Y me encanta hablar con ustedes en los comentarios, me encanta hablar con ustedes en mensajes privados. Que intento contestarlos más que pueda, pero no puedo contestar todos. Pero esa cercanía que he logrado tener a través de esta plataforma opaca, todo lo malo. Creo que no. Nunca lo hemos hablado. Yo no lo había pensado. Creo que el canal es de las dos y es una actividad que también hacemos juntas. Es una actividad que nos conecta. Entonces, creo que... Bueno, no quiero decir. Nunca digas nunca, pero hasta ahorita no. Uno de mis sueños siempre ha sido tener un podcast. Y uno de los sueños de mi mamá también es tener un podcast. No sé si es porque nos gusta mucho hablar. ¿Verdad, Mami? Casi no. Casi no. Pero me gusta mucho. En mi carrera llevo varias clases de producción de programas de radio. Entonces, he aprendido mucho. Y creo que es un proyecto que podríamos hacer. Bueno, no sé si soy la que se inclina más. Pero sí, sí lo he pensado. También quiero acabar mi carrera. Creo que esa es ahorita mi prioridad. Y ya estoy a punto de graduarme. Entonces, pues tengo esa parte. Pero también siempre he tomado clases de canto, de baile, de actuación. Y bueno, con mis papás y mis tíos y hasta mis abuelos. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Y cómo no voy a querer hacerlo? ¿Y cómo no voy a pensarlo? Pero, pues vamos viendo. Vamos paso a paso. Ahorita estoy enfocada en acabar mi carrera y tener mi licenciatura. Y también me encanta mi carrera. Me encanta. Entonces, no sé. Tengo esas dos cosas que me gustan mucho. Las dos. Creo que las dos. Me gusta mucho actuar y me gusta muchísimo cantar. Entonces, no, no puedo elegir. No. Estábamos en el estudio por otra sorpresa. Y yo la sé. Esa yo no la sé. Tampoco la sabía ella. Así que... Solo la sabemos mi papá, mi hermano y yo. Pero también sí estoy pensando en empezar a grabar canciones. Pero en esa foto no. No, 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 en esa foto no otra sorpresa.